hola soy eddie y vengo a avisar todos de que las entradas de futuro dos conciertos serán puta mierder chon 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 hola td bilivers que tal van las pilas bien con los mis consejos ya todo perfecto claro creo que sí bueno pues como dice eddie y vamos a echar al wey de entradas entradas de conciertos y de los diferentes rankings pues aquí tengo bellas cuantas entradas que yo estoy ahora imprimiéndome ahora la entrada del concierto de ocho veces y ojos va a charlar de esto que sé que no te importa ningún bueno pues aquí voy una cruzeta entrada guay por excelencia conseguí cada guiña tela aquí una chapica y esto de calidad estoy una cosa buena que merece la pena de pagarlo y anti más te las dices aquí en el maniquillo para toda la resta al año y es un hippie que se te plena está pues no sé de otro festival también en la esperanza son cosas guays que después vacilar y te ve en la pulsera y dice no está que has estado en el viña y les cuentas todas las historias de viña y como un canso siguen de entrada y estos entradas buenas con diseñador aquí la han pagado el diseñador para que se haga una entrada bien extremo duro bueno a este no le pagaron pero porque somos unos tristes no tenemos perras y pues este escribe tampoco al de manovar sí en realidad manovar está tenemos ganas de demostrarla esto hay una entrada y todo todo lo pencha sin pues en un cuadro en casa y te queda que te cagas y vacilas esto bueno una mica más triste pero al menos formato entrada salen los nombres un mínimo hoy va le doy al pichorre este un mínimo diseño en el león 5 este interpeñar hay que ser molestado una cosa pincha a los mayacán tocando siguiente formato continuamos revisando de calidad de pulsera los manovar y aquí mira como se mete de tristón el edy tú te crees que estoy una entrada digna de iron might the iron pues no hombre pues bueno formato entrada a lo menos y es lo poco que queda que tiene formato entrada pues eso pues aquí al principio con los códigos de barras con esto te imprime un cajero y ya lo más triste de todo esto un folio un puñetero de coleccionar ni cosa bueno y despide adiós td believers muy mal entradas buenas entradas estas estas con diseño con guay que los diseñadores gráficos han de minchar coñe bueno td believers